Vamos ahora al corazón del Círculo Rojo que como decía está latiendo en estos momentos en Mar del Plata donde se está haciendo el coloquio de idea, ahí están Franco, Mercurial y Fernando González que salió de las entrañas de la política para entrar a las entrañas del establishment. Hola Nico, claro, ¿cómo están todos por ahí? Exactamente, más que ardiendo, te digo que hasta ahora están comiendo en el Círculo Rojo. Nos mudamos al Hotel Costa Galana donde están realizando la cena de idea. A esta hora estamos con Fernando, que no sé si comió. No, no, todavía no comí. Todavía no, todavía no. Nosotros no bajamos. Pero ahora vamos a hablar con Fernando porque él tiene una palabra que me parece que resume gran parte de la jornada. Fernando, que es desencuentro, ¿no? ¿Es así? Así es, sí, desencuentro. Bueno, básicamente la situación de que no viniera el presidente, no viene mañana Mauricio Macri y que no haya venido Alberto Fernández, habla un poco de alguna situación de distanciamiento que hay entre los empresarios y la dirigencia política. Estamos hablando del presidente y el candidato más votado en las PASO. Bueno, eso, la palabra de ese encuentro. Vamos a escuchar lo que decía Nico Caro, varios de los dueños de las empresas, a sus CEOs que están en este coloquio de idea, que básicamente nos fueron contando cuál es el clima que están viviendo. Primero porque se vienen las elecciones y todavía no hay una definición de ganador. Y después lo que están viviendo los empresarios con la actualidad en la Argentina. A ver. ¿Qué dicen los empresarios más importantes de la Argentina sobre la coyuntura actual? ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos meses? Este es el termómetro del coloquio de idea. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar el IVA a 1.200 referencias, en precios de categoría de productos. Y nosotros, al día siguiente, bajamos el 17,35%, que es el equivalente al 21% sobre costo que tiene el IVA. Por primera vez en muchísimos años, fuimos más baratos que los chinos. Creo que tenemos más o menos 6 millones de personas trabajando formalmente en el sector privado. Y ayer decían más o menos 15 millones de personas en la pobreza. No hay manera que con 6 millones de personas trabajando en el sector privado se puedan generar los recursos suficientes para dar planes sociales, etcétera, a la gente que está en la pobreza. Lo que hay que generarles es empleo. Es un coloquio distinto a los últimos, ¿no? Porque la verdad que hay mucha incertidumbre, ¿no? Los resultados de las PASO cambiaron drásticamente las reglas de juego y la expectativa. Así que es un coloquio donde tenemos más preguntas que respuestas. La indefinición te paraliza y estar paralizado es, bueno, es un tema. Pero yo creo que se están buscando consensos y que todos estamos conscientes en que tenemos que crecer por muchos años para disminuir la pobreza, que es lo que todos queremos. Nosotros apenas le estamos empatando a la inflación, ¿no? Nosotros ponemos el patrimonio en moneda local y el retorno sobre la inversión por lo menos tiene que superar la inflación. Y cuando yo tomo 4 o 8 años para atrás, la realidad que no fue, salimos medio como empatados. Así que de nuestro lado no fue que nos hemos favorecido. Nadie ahorra el peso en Argentina. Nadie lo tiene. Todos miran solamente el dólar. Entonces no nos hagamos cuenta. Para Argentina, la verdadera moneda es algo muy similar al dólar. El peso es un papelito para hacer los intercambios diarios. Y mi opinión de cómo avanzar en un modo weirdo es de vuelta al futuro. En el turno del siglo XX, este fue un país de pioneros y un país de prosperidad. El 12º de la mayor parte del mundo. Hacer que España. Vamos a volver al futuro, a ese momento de pioneros. Bueno, ahí estábamos viendo un resumen de todo lo que se dijo en el coloquio de ideas. Estaba también ahí un pensador de Harvard dándole consejos a los empresarios sobre qué hacer. Volver al futuro decía y mostraba una Buenos Aires de hace 100 años. No sé si están Franco Mercurial y Fernando... Exactamente. Una pregunta para Fer. ¿Qué pasó con Mario... Sí, un dato. Sí, dale. Sí. No, no, con María Eugenia Vidal le quería preguntar. No, dale, Bonico, dale. ¿Qué es lo que pasó con María Eugenia Vidal? A ver, estuvo ayer Mario Eugenia Vidal, bueno, digo, estuvo ayer Mario Eugenia Vidal, hizo un discurso, te podría decir, muy calmo, muy tranquilo, una descripción muy detallada de lo que fueron los cuatro años de gestión. Y al final dijo que, bueno, a ella se le debía juzgar por la educación, por la salud, por la seguridad, por la obra pública, que eso es por lo que se juzga un gobernador, como dando a entender que si estaba en una situación de desventaja electoral, como le sucedió en las PASO a la gobernadora, era por la cuestión nacional, por la gestión presidencial, por Mauricio Macri, básicamente. Ese fue muy claro el discurso de María Eugenia Vidal. Otra cuestión es que dijo, bueno, acá se acaba la grieta en lo que viene, dando también un concepto contracultural con lo que habían sido estos años. Y por último, un dato más, te digo, Nico, María Eugenia Vidal se fue muy rápido. En otros seminarios, en otros coloquios, se quedaba saludando, hablando, recibiendo felicitaciones, abrazos, besos, bueno, es una persona popular, acá es la provincia de Buenos Aires, es la ciudad de Mar del Plata, pero ayer María Eugenia Vidal se fue rápidamente, está en actos de campaña. Está en campaña, se fue a Miramar porque tenían allí un acto de campaña en el día de hoy, pero te sumo, Fernando, Nico, que se fue aplaudida, los empresarios se pusieron de pie para aplaudir a la gobernadora Vidal. Y yo pregunté a la organización por qué no había venido Kicillof o si lo habían invitado. Dicen que Kicillof fue invitado, pero que se disculpó, justamente dijo, después de la campaña no tengo problema en verlo, le dijo a los empresarios. Y Alberto Fernández dio una respuesta parecida, que no está en la agenda de campaña haber venido al coloquio, por eso Fernando hablaba de estos desencuentros que hubo. Y los empresarios, y esto también es parte del termómetro de lo que escuchabas recién en la nota, hicieron una, todos los años hacen una encuesta. Bueno, 7 de cada 10 empresarios tienen una visión de que en los próximos 6 meses vamos a estar igual, moderadamente peor o muy mal en la Argentina. Es decir, la expectativa para los próximos meses no es buena, realmente solamente 3 de cada 10 empresarios contestaron en esa encuesta que en los próximos 6 meses vamos a estar mejor. Solamente 3 fueron optimistas, dijeron que el problema central de la Argentina era el déficit fiscal. Esto es lo que, por lo menos señaló la encuesta, y hay que atacar a la inflación, que también es una obviedad, y que bueno, eso dijeron también en la encuesta los empresarios que estaban aquí reunidos. Con lo cual, bueno, no sé, Fernando, vos si lo ves como un colo... No, cuál va a ser la relación, porque creo que también respondieron sobre la relación que van a tener con el sindicalismo, con los gremios, ¿no? En un año donde se espera de vuelta tal vez inflación o conflicto callejero, y ahí estuvieron varios de los jefes gremiales de la CGT. Sí, mañana es el panel, querés contarlo, Fernando, mañana es el panel con los dirigentes sindicales de todos lados, porque viene Woyaski, viene Alejandra Darín, viene la gente de la CGT, está Héctor Daer. Alejandra Darín. Ya están por acá, yo lo vi a Héctor Cavalieri, a Daer, a Barrio Nuevo, a Caló, a Alejandra Darín, ya la vi ayer a la noche, la vi hoy, y mañana es parte del panel sindical. Exactamente, y ayer estuvo Héctor Daer, justamente es el secretario general de la CGT, es el secretario general del gremio de sanidad, quizás hoy el sindicalista más importante. Y la verdad es que, bueno, planteó él que van a tener que cambiar las cosas de aquí en adelante, van a tener que buscar con un rumbo los acuerdos, los consensos, me parece que ese es el desafío. Para los dirigentes políticos y para los empresarios, encontrar, hoy es un poco el punto de desencuentro, encontrar el camino del encuentro nuevamente. No nos olvidemos que acá, en 2005, por unas declaraciones y por venir al coloquio de idea Roberto Lavagna, Néstor Kirchner le termina pidiendo la renuncia. A eso habíamos llegado, hubo un choque entre Néstor Kirchner y Alfredo Cotto, ¿te acordás que le decía, como la publicidad, Cotto, yo te conozco, y lo acusaba de cartelizar precios con otros supermercados? Bueno, ese es el temor, regresar a ese estado de situación. Me parece que el desafío es tratar de retomar el camino del encuentro y que, sobre todo en una situación como la que tiene la Argentina, esta lejanía, esta distancia entre los empresarios y la dirigencia política no se vuelva a producir. Es para cerrar, mirá, un coloquio pensado un poco en las problemáticas de los próximos meses. Entonces, mañana se va a hablar del rol de los medios. Hoy se habló de la justicia y del respeto a la Constitución. Y la mesa sindical que contaba Fernando, que tiene que ver con esta discusión que se viene, por lo menos para los próximos seis meses, de un acuerdo entre salarios y precios, que lo que los empresarios proponen es, bueno, justamente, empezar a debatir mañana, en el mismo coloquio, de qué se trata este acuerdo de salarios y precios entre empresarios y dirigentes sindicales, que está bueno de todos los colores, ¿no? Porque Yagi de la CTA, de la CGT, Barrio Nuevo, es decir, todos los colores sindicales presentes en el coloquio de idea, ese fue un acierto. Lo negativo fue la ausencia de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, que todo el mundo esperó y que mañana a la mañana o al mediodía muchos se van a terminar siendo después del panel sindical, con lo cual, para el final del día, cuando hable Macri por teleconferencia, va a haber pocos escuchándolos. Qué dato. Muchas gracias a los dos. Gracias.